¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy estoy aquí con mi compañero Jera porque estamos por empacar los premios de la última rifa que realizamos por nuestro 27 aniversario. Así que bueno, mi compañero Jera nos va a contar un poquito acerca de cuáles fueron los grandes premios que se ganaron nuestros clientes y vamos a comentarles para dónde se va a ir cada uno de ellos. Así es Italia, pues bueno, el tercer lugar ganó este set de micrófonos inalámbricos, se trata de un kit de micros inalámbricos con dos micros de mano, utilizan pilas doble A, frecuencias UHF, son multicanal y pues están muy buenos de la marca RBR, de venta exclusiva de aquí de Altea. Este premio se va para David, de aquí de Morelia, lo ganó. El segundo lugar se ganó un par de wash de 12x12 LEDs de la marca Patterson, RGBW con Nambar y un controlador de MX, va todo el kit. Y bueno, este kit se va para Alejandro de Ciguatanejo. Y bueno, ya por último, el primer lugar que se lleva esta cabeza, a ver, cuéntanos un poquito acerca de este, del superpremio Jera. Claro que sí, pues se trata de una cabeza de la marca Premiata, es una cabeza láser que trabaja con una potencia de 2 watts en el láser RGB de gráfico, bastante potente y bueno, pues además tenemos LED para hacer baño de color. Excelente equipo. Súper, y bueno, esta cabeza se va para Leonardo al Estado de México. Así que bueno, pues ya estamos por empaquetarlos, ya se van con sus dueños, con sus respectivos ganadores de esta rifa y recuerden que queda una rifa pendiente de un amplificador FP 10.000Q, así que estén atentos para próximos videos. ¿Verdad Jera? Claro que sí, pues las siguientes promociones, que sigan participando y muchas felicidades a los ganadores. ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!